¡Héctor Olímpio Espinoza y Atuar Arabia! ¡Sabaqueros! Fundadora de esperanzas y de penas Tejedora de ilusiones y de cuentos Quiero darte un ramito de azucenas Y cantarte con todo mi sentimiento Si me dieras el lenguaje de tus ojos Yo te diera mis historias y secretos Si supiera como hablan tus labios rojos Conocieras la verdad de mi silencio Sueño con imágenes muy tristes Amores que nunca existen Sombra que solo se va Hago castillitos en el aire Procurando de alcanzarte Pero mi tiempo se va Pa' que no gocen JJ Bertel, Julio Espinoza Y mi compadre William Javier Hoyos Diego y Sanomé Vergara Los amores de Tomás ¡Pamba! Amare Bordazelli, CJ Fernández Y Juancho Pérez en Corosel Dibujando lo irreal con mis pasiones Tras la niebla donde plasmo Tras la niebla donde plasmo mi bosquejo Péblo aflama donde arden los corazones Consumidos por la fuerza del deseo Golondrina que te aleja de mi pueblo Con la fiesta de tu risa a otros lugares Solo quedan en el eco tus recuerdos Y en la misa la alegría de mis cantares Sueño con imágenes muy tristes Amores que nunca existen Sombra que solo se va Hago castillitos en el aire Procurando de alcanzarte Pero mi tiempo se va ¡Almatito Rieta! Ventolara, Daniel Restrepo y Rodrigo Hernández En Caucasia ¡Gracias por ver el video!